Nunca quise lastimarte Es herida del destino Otro amor se ha cruzado en mi camino Sin buscar que fuera así Nunca quise lastimarte Es culpa sin pecado Otra ilusión mi corazón ha rozado No quise hacerte infeliz Hubo intención de herirte Pero la herida fue abierta Juro no busqué dejarte desierta Perdón por darte sufrir Son caprichos de la vida Son fantasmas con espadas Que abren heridas al alma Indefensa ya vencida Son caprichos de la vida Son deseos no pedidos Solo te ruego el olvido Soy un perdón sin que no digas Nunca quise lastimarte Es culpa sin pecado Otra ilusión mi corazón ha rozado No quise hacerte infeliz No hubo intención de herirte Pero la herida fue abierta Juro no busqué dejarte desierta Perdón por darte sufrir Son caprichos de la vida Son fantasmas con espadas Que abren heridas al alma Indefensa ya vencida Son caprichos de la vida Son deseos no pedidos Solo te ruego el olvido Y un perdón sin que no digas Por cabrón sin que no digas Por cabrón ¡Bras! Y un perdón sin que no digas Ay yo me lo voy a citar Tu amor ya no es la sangre, en el río de mis penas Solo eres una pena, que parece cortar mi carne Tu amor ya no es el latido, que daba ritmo a mi corazón Eres el sin olvido, castigo que cobra el amor Me matas, ni siquiera tengo tumba Me matas, poco a poco se derrumba Los últimos ladrillos del castillo Que guardaban el sueño, inmenso hoy pequeño Por el castigo de tu falso amor Me matas, ni siquiera tengo tumba Tu amor ya no es la sangre, en el río de mis penas Solo eres una pena, que parece cortar mi carne Tu amor ya no es el latido, que daba ritmo a mi corazón Eres el sin olvido, castigo que cobra el amor Me matas, ni siquiera tengo tumba Me matas, poco a poco se derrumba Los últimos ladrillos del castillo Los últimos ladrillos del castillo Que guardaban el sueño, inmenso hoy pequeño Por el castigo de tu falso amor 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 Dejé que la lluvia, mojé mi cara Para así disfrazar un poco las lágrimas Que caían por ti, que caían por ti El viento me golpea, y no me defiendo Es solo una caricia, comparado al tormento De quedarme sin ti, sin ti, sin ti Todo será diferente, seré un corazón que siente Sus latidos detenidos Sin ti, mi vida no tiene puente Sobre el río de la muerte Para buscar otro destino Dejé que la lluvia Cojé mi cara, cojé mi cara Para así disfrazar un poco las lágrimas Que caían por ti El viento me golpea, y no me defiendo Es solo una caricia, comparado al tormento De quedarme sin ti, sin ti Todo será diferente, seré un corazón que siente Sus latidos detenidos Sin ti, mi vida no tiene puente Sobre el río de la muerte Para buscar otro destino ¡Oh! 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 ¡Gracias! Si te toca llorar una lágrima Apóyate en mi cara Y juntos la sufriremos Si tienes herida el alma Yo te ofrezco la mía Y al dolor venceremos A tu disposición mi vida Por ti la de mi corazón Para tus lágrimas mi alegría Para tus heridas mi dolor Aléjate de la pena Estira tus alas hacia la ilusión Esa que te espera llena De caricias, deseos y pasión Aléjate de la pena Caminando sueños de amor Dejarás tu condena Al golpear la puerta de mi corazón Si te toca llorar una lágrima Apóyate en mi cara Y juntos la sufriremos Si tienes herida el alma Yo te ofrezco la mía Y al dolor venceremos A tu disposición mi vida Por ti la de mi corazón Para tus lágrimas mi alegría Para tus heridas mi dolor Aléjate de la pena Aléjate de la pena Estira tus alas hacia la ilusión Esa que te espera llena De caricias, deseos y pasión Aléjate de la pena Caminando sueños de amor Dejarás tu condena Al golpear la puerta de mi corazón ¡Gracias! 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 Grítale a Dios A su hipocresía Sabes mujer que te espero Y le bastan sus mentiras Dale la bienvenida Al amor verdadero La vida no se vive sufriendo Es hora de que quieras ser feliz Mujer termina con ese sufrir No esperes más Yo te quiero con amor sincero Aunque parezca tarde Puedes empezar de nuevo No hay corazón cobarde Puedes volverlo recuerdo Aunque parezca tarde Puedes encender el fuego De esa piel que no arde Esperando por mis besos Grítale a Dios Grítale a Dios A su hipocresía Sabes mujer que te espero Y le bastan sus mentiras Dale la bienvenida Al amor verdadero La vida no se vive sufriendo Es hora de que quieras ser feliz Es hora de que quieras ser feliz Mujer termina con ese sufrir No esperes más Yo te quiero con amor sincero Aunque parezca tarde Aunque parezca tarde Puedes empezar de nuevo No hay corazón cobarde Puedes volverlo recuerdo Aunque parezca tarde Puedes encender el fuego De esa piel que no arde Esperando por mis besos Permítate Tenercom Tenercom Y Tenercom Presentía el amor escondido En la lejana distancia Y no tenía que ir a buscar Pero mi sueño era prohibido Junto a mi esperanza Sin alas poder volar Rebelde mi corazón herido Se hizo de coraje Logrando escapar Desde la cárcel del olvido Hacia el bello paisaje Donde te iba a encontrar Y voló sin alas Tan solo con el alma Y voló sin alas Hasta su enamorada Volar sin alas No puede el corazón Volar sin alas Se vuela por amor Por amor Música Presentía el amor escondido En la lejana distancia Y no tenía que ir a buscar Pero mi sueño era prohibido Junto a mi esperanza Sin alas Sin alas poder volar Rebelde mi corazón herido Se hizo de coraje Logrando escapar Desde la cárcel del olvido Desde la cárcel del olvido Hacia el bello paisaje Donde te iba a encontrar Y voló sin alas Tan solo con el alma Y voló sin alas Y voló sin alas Y voló sin alas Hasta su enamorada Volar sin alas No puede el corazón Volar sin alas Se vuela por amor Por amor No puede el corazón Siempre vas a buscar Y en la de encontrarás El perfume de mi piel No te valorarán Ni te podrán amar Con la pasión que yo te amé Te voy a recordar No te podré olvidar Porque te he amado de verdad En mi siempre estarás Porque un amor así No se puede borrar jamás Seguramente vas a escuchar Esta canción en la radio sonar Tus oídos la querrán evitar Pero en tu corazón Me sentirás Ni tú ni yo En otra cama vamos a sentir la pasión El perfume y el amor Ni tú ni yo En otra cama vamos a sentir la pasión Que vivimos por amor Que vivimos por amor Te podrán amar Y te podrán amar con la pasión Que yo te amé Te voy a recordar No te podré olvidar No te podré olvidar Porque te he amado de verdad En mi siempre estarás Porque un amor así No se puede borrar jamás Seguramente vas a escuchar Esta canción en la radio sonar Tus oídos Tus oídos la querrán evitar Pero en tu corazón Me sentirás Ni tú ni yo En otra cama vamos a sentir la pasión El perfume y el amor Ni tú ni yo En otra cama vamos a sentir la pasión Que vivimos por amor No te podré olvidar Noticias mías Le dirán que tengo otra mujer Le dirán que comencé otra vida Y que tal vez ya la olvide Le darán noticias mías Le dirán que tengo otro querer Le dirán unas cuantas mentiras Las verdades Solo yo las sé Ella llorará, 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 llorará Sin saber Que no la puedo olvidar Que de amarla no dejé Ella llorará, 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 llorará Sin saber Que vivo para esperar Su regreso a mí otra vez Música Le dirán noticias mías Le dirán que tengo otra mujer Le dirán que comencé otra vida Y que tal vez ya la olvide Le darán noticias mías Le darán noticias mías Le dirán que tengo otro querer Le darán noticias mías Le darán noticias mías Le darán noticias mías Ella llorará, llorará, llorará Ella llorará, llorará Sin saber Que vivo para esperar Su regreso a mí otra vez Música 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 Cuando los muros del fracaso Agacharé tu camino Volverás sobre tus pasos Tú tienes otro destino Cuando la luz se te apague Y no ilumine tu sendero Volverás sin que te llamen Nunca tendrás otro dueño Música Volverás Pronto el orgullo se cansa Y las ilusiones no alcanzan Si ni tendrás que sufrir Volverás No puedes poner distancia No te nacerán esperanzas Para sentirte feliz Música Cuando los muros del fracaso Agacharé tu camino Volverás Volverás sobre tus pasos No tienes otro destino Cuando la luz se te apague Y no ilumine tu sendero Volverás sin que te llamen Nunca tendrás otro dueño Música Volverás Pronto el orgullo se cansa Pronto el orgullo se cansa Y las ilusiones no alcanzan Si ni tendrás que sufrir Volverás No puedes poner distancia No te nacerán esperanzas Para sentirte feliz No te nacerán esperanzas No te nacerán esperanzas No te nacerán esperanzas Se repite en tus ojos siempre El destilar de lágrimas sufridas Es imposible el olvido, a veces me tienes prendido a tu vida Sigues andando el camino triste Que del recuerdo jamás te deja de soñar Conmigo nunca dejas como nunca dejarás de ser mía Sufres pena y llanto por amarme tanto Solo tu orgullo cobarde no sabe perdonarme Sufres triste y dolida en soledad si ya es mía Olvida que con tu error pronunciando tu perdón Música Se repite en tus ojos siempre El destilar de lágrimas sufridas Es imposible el olvido, a veces me tienes prendido a tu vida Si en el camino vuelvo a verte Última vez voy a suplicarte Por si te a veces decides perdonarme Y devolverme tu pasión perdida Sufres pena y llanto por amarme tanto Solo tu orgullo cobarde no sabe perdonarme Sufres triste y dolida en soledad si ya es mía Olvida aquel tonto error pronunciando tu perdón Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te fuiste una gran parte de la verdad Te fuiste sin luchar por tanto amor Foscuro tu valor y de él solo queda llanto Llanto en la distancia suplicando En la agonía de tu corazón Te guardaste la verdad Sin dar pelea por el amor Te negaste una felicidad Que deseaba tu corazón Te guardaste la verdad Muy fácil te rendiste Sin saber me destruiste El mismo deseo de amar Música Te fuiste sin luchar por tanto amor Oscuro tu valor y de él solo queda llanto Llanto en la distancia suplicando En la agonía de tu corazón Te guardaste la verdad Sin dar pelea por el amor Te negaste una felicidad Te negaste una felicidad Que deseaba tu corazón Te guardaste la verdad Muy fácil te rendiste Sin saber me destruiste Sin saber me destruiste Sin saber me destruiste El mismo deseo de amar Si te golpean sus caricias Si te golpean sus caricias Si te asfixian sus besos Si te asfixian sus besos Solo tienes el corazón preso Y el alma llena de heridas Música Si tu pasión no se enciende Y escapas de sus deseos Mujer Es que no comprendes Estás sufriendo agonías Música Música Tendrías que vivir la vida a cortar Cadenas con la pena alejar Su barco a la deriva a anclar En otro puerto serena Música Tendrías que vivir la vida a hacer Tendrías que vivir la vida a hacer La tristeza ajena mujer Porque te castigas y escapar Con la luna llena Si se murió el amor Música Música Si tu pasión no se enciende Música Si tu pasión no se enciende Y escapas de sus deseos Música 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 Tendrías que vivir la vida a cortar Cadenas con la pena a dejar Su barco a la deriva a anclar En otro puerto serena Música Tendrías que vivir la vida a hacer La tristeza ajena mujer Porque te castigas y escapar Con la luna llena Si se murió el amor Música 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 Música